carlos fernando bueno primero nuestra solidaridad por el allanamiento segundo allanamiento en contra de confidencial ustedes estaban en un edificio privado hoy vimos cómo cercó la policía al el edificio de confidencial y esta semana ustedes ya pudieron entrar cuál es la situación de los periodistas y de las instalaciones de donde estaban funcionando en este momento en nuestro colega león del viernes fue secuestrado por la policía su hermana acaba de hacer acciones en el chico tratando de la información sobre su situación hay versiones contradictorias hay información de la policía de auxilio judicial que alega que ya lo liberaron sin embargo no lo hemos confirmado no lo hemos comprobado en este momento su hermana se está dirigiendo hacia su casa y la casa de su madre para ver si es cierto nuestra audiencia sigue por la policía hay tres policías para que no ingresen ingresar de manera que el equipo no hemos podido corroborar cuál es el usuario de un equipo que se robó la policía o que este espectro quiero aclarar algo que no se ha presentado una sola orden judicial alguna modificación administrativa y tampoco se ha entregado un acta o una acta de de los equipos que entraron de manera que es lo que puedo decir nuestra preocupación central en este momento está en la actividad física de yonel hasta lo mismo que recupere su libertad de estar secuestrado por la policía en el documento que el ministerio de gobernación envió a cristiana chamorro por el tema de la fundación violeta barrios de chamorro mencionan algo de confidencial y de esta semana carlos ganando como para que vinieran al edificio de ustedes te pregunto esto porque en el 2018 cuando hallan a confidencial el pretexto era que ahí había estado cinco aunque todo el mundo sabía que cinco estaba en otra oficina pero en este caso los están relacionando a ustedes con la fundación violeta barrios de chamorro la indagatoria el ministerio no hace ninguna mención a confidencial y esta semana y tampoco tendría por qué hacerla porque confidencial y esta semana no tienen ninguna relación con la fundación violeta barrios de chamorro no son receptores de fondos y de proyecto de esta fundación pues yo lo que veo y lo que entiendo de acuerdo a esa acusación que le están haciendo a mi hermana cristiana chamorro que evidentemente es un acto que directamente va dirigido a tratar de eliminar sus derechos políticos por su participación como precandidata presidencial cuando dice que le están haciendo una investigación por lavado de dinero si ellos quieren vincular eso con confidencial y esta semana no lo sé hasta hoy no han hecho esa clase de relación por eso digo lo único que está a la vista en el asalto a confidencial el segundo asalto el segundo allanamiento contra nuestro medio de comunicación que fue confiscado por la dictadura desde diciembre de 2018 lo único que está a la vista es la fuerza bruta es el asalto para cerrar un medio de comunicación para capturar a los periodistas que estuvieran ahí es lo único que nosotros podemos decir en este momento yo responsabilizo al jefe supremo de la policía nacional que es el dictador danielo ortega que es la única persona que puede dar este tipo de órdenes por encima de cualquier ley por encima de cualquier responsabilidad administrativa de otro funcionario cuál es tu opinión sobre este nuevo acto de violencia esta nueva embestida contra el confidencial y esta semana cuál es el espíritu en este momento de los periodistas y del equipo de confidencial y de esta semana creo que el país del cierre de los espacios públicos y políticos alguien podría decir ya estaban cerrados bueno hay ciertas ventanas de oxígeno de libertad y claramente las quieren cerrar todas hace dos días cancelaron la personería jurídica de un partido político y eliminaron a la coalición nacional es decir ya cerraron la competencia política ya inhibieron candidatos precandidatos presidenciales ahora hay una nueva acción y hay de manera paralela pues un recrudecimiento de la violencia del asedio policial y en este caso también de acciones dirigidas contra medios de comunicación independiente como es el caso de confidencial nosotros estamos álvaro en la misma posición de siempre nunca van a callarnos nunca van a confiscar el periodismo seguiremos informando seguiremos investigando el poder seguiremos investigando la corrupción y seguiremos haciendo periodismo mientras tengamos la energía por el compromiso que tenemos con la ciudadanía nosotros estamos informando mientras tengamos acceso a internet y a las redes sociales lo seguiremos haciendo cuál es tu opinión sobre lo que viene para estos meses tanto para el periodismo como para la democracia en general en el país porque bueno hay algunos sectores que todavía tienen esperanza en el proceso electoral de noviembre noviembre que creemos yo creo que solo se puede restatar si el pueblo era de libertad de libertad de movilización de prensa de libertad de expresión mientras el proceso electoral es una parte controlada la maquinaria de la maquinaria del partido de la dictadura pero bueno faltan seis meses para llegar al momento yo realmente creo que hay oportunidades y que eso depende de los ciudadanos eso depende de los líderes políticos eso depende de los precandidatos presidenciales que puedan realmente liderar un esfuerzo por relanzar la resistencia cívica por relanzar esta campaña de recuperar derechos entre ellos la libertad de prensa nosotros lo estamos haciendo a nosotros no nos van a callar yo esperaría de que los liderazgos políticos hagan lo que les corresponde para recuperar las libertades y de esa manera yo creo que sí podemos rescatar el derecho al voto me parece que hay un estado de desesperanza hoy en el país por la división opositora en primer lugar en segundo lugar por la cancelación de la personería jurídica de uno de los dos bloques opositores cómo se va a recuperar la esperanza la esperanza sólo se puede recuperar con una reforma electoral y recuperando las libertades yo creo que primero hay que recuperar las libertades bueno muchas gracias carlos fernando no te atraso más ya sabemos que debe de estar en un proceso muy agitado para saber lo que está ocurriendo y por supuesto también vamos a seguir exigiendo que la policía de razones de leonel gutiérrez el camarógrafo el reportero gráfico de confidencial gracias carlos fernando y como siempre nuestro abrazo y nuestra solidaridad gracias gracias era el periodista carlos fernando chamorro director de confidencial y esta semana quien hoy fue allanado por segunda ocasión por la fuerza bruta de la dictadura de daniel ortega fuerzas policiales que vinieron desde muy de mañana tempranearon la zona de oficinas del edificio invercaza para allanar las instalaciones de confidencial y esta semana después de que ya en años anteriores en el 2018 se habían robado las instalaciones de confidencial en managua y también que luego lo convirtieron en un centro de atención médica para madres embarazadas para mujeres embarazadas según dijo la el gobierno y se lo adjudicó ilegalmente al ministerio de salud pero además se robaron de ahí los equipos equipos incluso privados de los periodistas y de los trabajadores de confidencial y de esta semana todavía como nos informaba carlos fernando ni siquiera han podido saber contabilizar cuál es el robo de hoy porque todavía permanece la fuerza policial ocupando las oficinas opciones y y y y y y y y Gracias.